Canal 5 Montecaseros La televisión como a vos te gusta La televisión como a vos te gusta ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Noticias 5 Llegamos al día miércoles 27 de abril con toda la información La verdadera información que llega en 60 minutos Rápidamente le presentamos los títulos de esta edición Hoy en Noticias C5, Juan Antonio Bella, presidente del Círculo de Ajedrez Nos cuenta las actividades del 2016 José Manuel Tagle, director de deportes Nos habla de las actividades deportivas que se están llevando adelante en este año Llegó el frío y acompañado del sol Hoy en Noticias C5 le informamos de cómo va a continuar el clima en estos días Profesores de la Escuela Técnica presentaron el PEI Hoy en Noticias C5 le llevamos un momento infomercial desde Sensei La policía en conjunto con la sección de investigaciones realizaron dos allanamientos Declaraciones e imágenes impactantes de Noticias C5 Día de la Escuela Técnica Ferretería CRJ Industria, hogar y obra La nueva opción en Montecaseros Líderes en precio, calidad y servicio Brindamos asesoramiento, respaldo y venta de maquinarias de fuerza bosque y jardín Repuestos y servicio técnico de todas las marcas Porque para nosotros es tan importante como para usted realizar sus proyectos Optimice su trabajo con Ferreterías CRJ Visite nuestro salón comercial y encontrará la atención que necesita Calle Mendieta 1162, Montecaseros En Ferretería CRJ ya recibimos generadores eléctricos de todos los tamaños Consúltenos y aproveche el 25% de descuento hasta agotar stock En este bar tenemos un licho Si pidas mixta y mojito Volando vienen los bichos Merangas Merangas Nuevo Mixtail Sabor Mojito By Quilmes En abril, sorprendete con Sensei Celular Moto E, Quad Corp Y pantalla de 5 pulgadas 4.499 pesos O llévalo con tu crédito Sensei En 16 cuotas de 445 pesos Acércate a tu sucursal Sensei Y disfruta de la mejor tecnología ¡Te esperamos! La Municipalidad de Montecaseros Trabaja diariamente para el bienestar de sus habitantes Con más obras, más servicios Y en constante crecimiento En la ciudad, ya construimos más de 30 cuadras de pavimentación Abarcando distintos sectores Instalamos mayor alumbrado público En la calle Eva Duarte Y en varios puntos de la ciudad Construimos cloacas en Barrio Florida Y otros lugares En el que no contaban con tan indispensable servicio Construimos soluciones habitacionales Para viviendas precarias Por eso, en este 2016 Vamos por más Municipalidad de Montecaseros Gestión Miguel Olivieri Trabajando para seguir creciendo Increíble suerte que vine Porque sin mí, esta misión seguro se cae Mejor me voy ¿Ahora sí hay problema? Alf, todo listo Lanza los nuevos canales HD Este nuevo satélite es de una tecnología tan avanzada Que solo puede ser activado por una mente extraterrestre Como la mía Vamos a ver Así Genial Con el nuevo satélite de DirecTV Ahora tienes más canales con la mejor calidad HD Jamás imaginaste ver HD así Jamás imaginaste sentirlo así DirecTV Te cambia la vida Para estar a la moda Y sentirte mucho mejor Desigual Boutique Todo lo que se va a usar en esta nueva temporada En un solo lugar Para ellas Jeans Remeras Vestidos Zapatos Y carteras Para ellos Jeans Camisas Remeras Busos Y zapatos de las mejores marcas Narrow Aerotex La más completa lencería y billutería Desigual Boutique En Eva Duarte de Perón Mi 80 Hoy en Noticias C5 Nos vamos a informar sobre un deporte Que se viene realizando fuertemente en nuestra ciudad Así es Flavia Hoy le presentamos a Juan Antonio Bella Presidente del Círculo de Ajedrez Que nos profundiza sobre todas las actividades Que se vienen realizando Transcurrió bastante tiempo Desde el inicio de actividades Digamos de competencia fuerte Que fue en Villa del Rosario Que es una localidad cercana a Chajarí Donde fue el torneo Apertura de la Liga de Ajedrez del Litoral Y nuestros jugadores obtuvieron muy buenos resultados En las distintas categorías Donde se participó Se participó en siete categorías Y trajimos cinco primeros puestos Y fue el puntapié inicial De la Liga de Ajedrez Del circuito de torneo De la Liga de Ajedrez del Litoral Del año 2016 Que continúa Ahora el 26 de mayo En la ciudad Los días 25 y 26 de mayo En la ciudad de Hernandarias Paraná Donde esperamos concurrir Si podemos conseguir el transporte Que seguramente La dirección de deporte Que es Donde está el director de deporte José Manuel Tagle Nos conseguirá Trataremos que nos consigan ayuda Ya que es un viaje largo Y costoso Y difícil de De pagarse Por nuestros alumnos Que están en Algunos Tenemos distintos extractos sociales Y a pesar de que vamos a hacer beneficio Para ayudar a cubrir el viaje Se complica Se nos hace muy difícil Porque también hay que pagar la inscripción Hay que llevar Hay que llevar Alimentos Porque son dos días Y bueno La situación No es la mejor De En general Digamos Y bueno Después tuvimos actividad En dos etapas Del torneo aéreo De Malvinas Que es la quinta edición Que hacemos Ya hace varios años Que venimos homenajeando A los Excombatientes De De la guerra De Malvinas Que Que Un humilde homenaje Del Círculo ajedrez Montecasero Para Con quienes nos fueron a defender Fueron a defender Nuestra soberanía ¿No? Y Y bueno La primera etapa Consistió en un torneo Interescolar Que Organizamos en conjunto Con la escuela Número 89 Categorías sub 8 Sub 10 Y sub 12 Y debido a la gran Se iban a hacer Todas las categorías juntas Pero debido a la gran cantidad De chicos Que se inscribieron Decimos Correr Las categorías Juveniles Que son sub 14 Sub 16 Sub 18 Sub 20 Y la categoría libre Que la categoría mayor Es a otro día Al 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 fin de semana siguiente Porque eso se realizó El jueves 31 de marzo Estamos hablando ya Y me olvidé decirte El torneo Apertura de la liga Jerez Litoral Fue a mediados de marzo Y Este torneo De la De la De la Interescolar Se realizó El El jueves Como te dije 31 de marzo Y Se dio a realizar El sábado El torneo La siguiente categoría Pero justo fue el día Del tornado Ahí empezó Digamos El tornado Y el mal clima Y no pudimos hacerlo Hasta el fin de semana Pasado Justamente iba a preguntar De eso La cuestión climática También afectó En cierta forma La actividad normal De lo que ustedes Venían desarrollando Si así es Completamente Porque También el taller Que tenemos En el predio De la dirección De deporte Es casa la cultura Está Con los evacuados Todavía Y ese taller Puntual Está suspendido Los demás No Pero ese Sí Está suspendido Hasta que se Renormalice La situación El lugar Está lleno De gente Y no Se puede Dar Ajedrez En condiciones Normales Y bueno Y también El torneo Héroes De Malvinas Sufrió Un lapso Se cortó Por esto Por el mal tiempo Que hubo Fueron varios días De inclemencia Después El sábado Al siguiente También hubo Temporal Y no lo pudimos hacer Recién lo pudimos hacer El fin de semana Pasado Como decías Estuvimos complicados Un poco Por el clima Pero Seguimos Dando los talleres Y los chicos Siguen entusiasmados Preparándose Para lo que Lo que viene Que es el Torneo En Villa Hernandaria Que es departamento De Paraná Está muy cerquita Ahí de Paraná Que es donde Se cumple La segunda etapa De la liga Ajedrez Del litoral Y como te dije Vamos a hacer Tratar de hacer El esfuerzo De ir ¿No? Porque en la tercera fecha Somos locales Así que Si queremos que después Vengan Vamos a tener que tratar De ir En la tercera fecha Junto con la dirección De deporte Organizamos Lo que creo Que va a ser Un mega torneo Porque yo calculo Que van a ser Cerca de 200 chicos De 3 o 4 provincias Que van a venir Ya me confirmaron De misiones Que van a venir Chaco Entre Ríos Y bueno Y Corrientes Son 4 provincias Más Se van a sumar También O sea Va a ser internacional Porque se van a sumar La gente De ajedrez De Barra de Cuaray Y de Bella Unión Con lo que Si Dios quiere Va a ser Un hermoso torneo Juan Un amplio panorama El que le Le ha brindado A los amantes Del ajedrez Así que Bien Ya se ha recuperado La cuestión Climática En parte Y eso también A ustedes Los beneficia Para la actividad Muchas gracias Bueno Muchas gracias Y sí Gracias Gracias a Dios A Jesús El sol está brillando Vemos que está hermoso Ojalá que se mantenga así Porque realmente Para la gente Y para el pueblo Es Para todo Nomás Es muy Traumático La constante lluvia Que tuvimos Casi todo el mes Son varias las actividades deportivas Que se llevan adelante En Monte Caseros Hoy el director de deporte José Manuel Tagle Nos manifiesta Cuáles son Bueno En principio Quiero felicitar Ya que estuve Escuchando al profesor Juan Bella En la entrevista Que le hacían Felicitar por el trabajo Que realiza Año a año Y agregar A lo que él comentó O sea El agradecimiento Al centro De excombatientes De Monte Caseros Que O sea Les cedió el lugar Y estuvieron compartiendo Como todos los años El torneo de ajedrez En dicho lugar Comentándole Sus anécdotas De la guerra El caso De Carlos Colorado En Riori Yo no No pude estar presente Por razones Personales Este fin de semana Pero bueno Estuve en contacto Con Juan Y estuvo muy lindo El torneo También agradecer A la directora Miriana Rondo De la escuela Número 89 Que tuvo participación En dicho torneo Con la profe Amalia Vallejos Y bueno Felicitar nuevamente A Juan Por el trabajo Que realiza También se llevó A cabo este año En nuestra localidad El primer encuentro Internacional De ajedrez Con los hermanos De Bella Unión República Oriental Del Uruguay Y Barra do Cuarén República Federativa Del Brasil En la cual Participaron Muy gratos Momentos Los chicos En la sociedad Italiana Y después Pudieron disfrutar De una charla De la historia De Monte Caseros En el mural Histórico En la En la estación Del Este A cargo del Señor Hugo Quirós Y luego Disfrutaron De nuestras termas Así que fue Un hermoso evento Que va a tener Continuidad ahora En Bella Unión República Oriental Del Uruguay Y luego En Barra do Cuarén República Federativa Del Brasil Esto le va a permitir A los chicos Aparte de jugar Conocer otra cultura Otro idioma Otra idiosincrasia ¿No? Profesor En leña general Es ¿Cómo se encuentra El deporte En nuestra ciudad? Sabemos La abnegación De los lugares Como así también De los terrenos Donde se puede realizar Cada disciplina Cuéntenos Para tener una idea De cómo Va todo esto Si a nosotros El tema del tornado Nos perjudicó Sobre todo En el boxeo Y en la organización De la maratón Malvinas Argentina Aniversario Malvinas Argentina Que estaba prevista Para el 7 de mayo Que tuvimos que suspenderla El boxeo Suspendimos La tercera velada Boxista Que íbamos a llevar a cabo Con boxeadores De Formosa Estaba todo organizado Pero bueno Lamentablemente Por las condiciones climáticas Tuvimos que suspender Vamos a ver ahora Si Creo que nos vamos a estirar A junio Para reactivar el mismo A pesar de ello Estuvimos trabajando En el RIN Mejorándolo Pintándolo Se realizaron A través de obras públicas El sector carpintería Se realizaron Dos escaleras Que siempre Tenemos el inconveniente Que llega la hora del boxeo Y nos está faltando Y tenemos que buscar Del centro de educación física O de otro lugar Y también O sea Se comprometió El señor Daniel Cristaldo A sacarme la ordenanza De la comisión municipal De boxeo Para el jueves que viene O sea Ahí pasaríamos A depender De la Federación Argentina De boxeo Sería el paso primordial Y principal Para que el boxeo Pueda dar un salto En nuestra localidad Y bueno Mi idea De la dirección De deporte Es organizar Una vez Mensual El boxeo Para que tenga Continuidad Es algo difícil De lograrlo Pero Vamos a hacer El intento Dentro de lo que es El deporte más popular Y sus distintas categorías El fútbol ¿Qué novedades tiene Del fútbol? Bueno El fútbol se llevó a cabo Este fin de semana En la cancha El club florida Campeón El club atlético San Lorenzo O sea Son los dos equipos Que nos van a representar En el provincial Que se va a llevar a cabo En la categoría 2005 Profesor ¿Qué actividades Vienen Más allá Del tiempo Programadas Al menos Para este próximo tiempo? Bueno Ahora Nosotros estamos Reuniéndonos Con la asociación De básquetbol O sea Yo siempre estoy De apoyo Estamos viendo La posibilidad De largar El Otro torneo Pero estamos Con la imposibilidad Del centro de educación física Con la cancha Totalmente destruida Porque se ha roto El techo Se ha mojado Inter Bueno Ya ha venido El profesor Humberto Flacco Fornaroli Desde Corriente Yo estoy En contacto Con él Continuamente Me dice Que depende De horas públicas Todo el arreglo Yo creo Que primero Se va a hacer El techo Después Está el tema De la instalación Eléctrica Y por último Sería Lo del piso Posiblemente Se levante El piso flotante Que está Y quede Con el de mosaico Que eso No posibilitaría Por lo menos Tener una cancha Cerrada Con respecto Al voleibol Invitados Por la Federación Correntina De voleibol Va a participar El club Barrio Nuevo Con Cuatro categorías En sub 13 Y sub 15 Femenino Y masculino De un torneo Provincial Que arranca Ahora En el cual La nasta Del traslado Va a ser paga Por la provincia O sea que se achican Los costos No va a haber Costo de inscripción Por lo menos En este torneo De la ficha De los chicos Después si lo van a tratar De federar Y bueno Con el objetivo Principal De participar Las clases Se van a dictar En el club Barrio Nuevo Van a estar A cargo Del instructor Lucio Mazzaroni Y la profesora Lucrecia Vargas Y bueno Estamos invitando A todos los profes Que dan voleibol En los distintos Establecimientos Educativos A que nos seleccionen Los chicos Porque realizaríamos Una selección De monte casero Prácticamente Para participar De dicho evento Luego de tanta lluvia Desde el comienzo Del mes de abril A partir del día Martes 26 Se comenzaron A registrar Bajas temperaturas Así es Flavia Y esto Hizo que todos Saquemos Nuevamente Las camperas Y la ropa De abrigo Hoy en Noticias C5 Le informamos De como sigue El clima De nuestra ciudad El día miércoles 27 Se encontró Parcialmente nublado Con una visibilidad De 20 kilómetros La temperatura máxima Fue de 14 grados 2 Y la mínima Registrada Fue de 5 8 A las 7 De la mañana Para el día Jueves Se prevé Una mínima De 4 grados Y una máxima De 15 Lo bueno De esto Es que el día Jueves Estará presente El sol Estos son los datos Que nos llegan A través Del servicio Meteorológico Nacional De la mañana De la mañana De 15 De la mañana ¡Gracias! ¡Gracias! 32 litros con selector de potencia y maneja ergonómica 2.645 pesos o llévalo con tu crédito Sensei en 12 cuotas de 325 pesos. Además, con esta compra te regalamos una pava eléctrica. Acercate a tu sucursal Sensei y aprovecha esta promo. ¡Te esperamos! Corrientes Zenón. Innovación absoluta 2016. ¡Here we go! En Facebook somos Corrientes Zenón. Con Corrientes Zenón, tu auto es una verdadera máquina. Ahora la televisión en Montecaseros es totalmente gratis. ¡Sí! Mirá el noticiero de Montecaseros absolutamente gratis. Además, fútbol para todos en vivo, películas, canal C5N en vivo y mucho más. Y si tenés DirecTV, también podés ver el noticiero de Montecaseros sin pagar un solo centavo. ¡Llámanos! Y un técnico autorizado te visitará para instalar el servicio. Celular 03-775-1544-3057. Canal 5. Televisión gratis para todos. Panadería y Pastas, la nueva estrella. Con dos locales renovados. Productos elaborados con materia prima de alta calidad. Productos elaborados con materia prima de alta calidad. Probalas exquisiteses en dulces y salados. Panadería Pastas, la nueva estrella. Excelente atención. Colón 1126 y Juan Domingo Perón 599. Teléfono 42-5555 o 42-42-12. Panadería Pastas, la nueva estrella. Sanatorio Corrientes, una institución casereña al servicio de su gente. Calle Mendieta 1129, teléfono 42-26-17, Montecaseros. La Municipalidad de Montecaseros trabaja diariamente para el bienestar de sus habitantes. Con más obras, más servicios y en constante crecimiento. En La Bugle, construimos el arco de acceso. Colocamos iluminación en la calle principal y sobre Ruta 129. Restauramos la capilla. Inauguramos el nuevo destacamento policial. Trabajamos el orden social con quienes más lo necesitaron, brindando asistencia en forma permanente y continua. Por eso, en este 2016, renovamos nuestro compromiso y vamos por más. ¡Vamos para adelante! Municipalidad de Montecaseros. Gestión Miguel Olivieri. El pasado viernes 22 de abril se realizó el PEI en la Escuela Técnica. De esta manera, todos los profesores se reúnen para presentar los proyectos y actividades que se llevarán a cabo en este 2016. Dialogamos con Patricia Aguirre y Cristina Bruni, profesoras, que esto nos dicen. Les contamos que el PEI es un momento institucional que tenemos para presentar toda nuestra labor que vamos a realizar durante el año. los proyectos, las cátedras compartidas y lo que pensamos diagramar toda la actividad con los chicos durante el año. Profesora Cristina Bruni, ¿cómo está usted? ¿Qué importancia tiene para los alumnos esto que ustedes están desarrollando hoy aquí? En el PEI nosotros nos juntamos por departamento. Acá justamente me están acompañando todos los profesores que están integrando el departamento de Ciencias de Tecnología, los de Taller, Dibujo Técnico y Educación Tecnológica. Nosotros acá trabajamos con los proyectos que vamos a hacer todos el año. Son anuales, algunos son bimestrales y algunos se hacen por etapas. En este momento estamos armando con los compañeros 8 proyectos, que ahora te vamos a comentar un momento. Justamente hablando del provecho que van a poder sacar los alumnos en este armado que ustedes están realizando, ¿cuáles son los proyectos más destacables? Bueno, uno de los proyectos es conociendo la producción de Montecasero, que le pusimos como nombre Montecasero Productivo. ¿Qué queremos lograr? Que los chicos conozcan todo el sistema productivo que hay en Montecasero y después visiten las fábricas que hay en la ciudad o la cercanía y después los pongan en la exposición que hacemos todos los años. ¿Ya lo han realizado en otra oportunidad este tipo de proyectos? Siempre estamos haciendo proyectos y todos los años tratamos de innovar, de buscar cosas nuevas. Este proyecto va a contar con visitas guiadas a los establecimientos para que cada uno conozca el sistema productivo que hay en la ciudad y tratar de ir cultivando la cultura emprendedora en los chicos y que ellos también vayan viendo todas las ofertas que hay y que algo nuevo puedan aportar. Ese sería uno de los proyectos. Teniendo en cuenta la enseñanza actual, ¿presentan interés los chicos por este tipo de proyectos? Sí, los chicos vienen muy activos, cada día quieren ser más curiosos, tienen muchas ganas de trabajar, de construir y aportar todo lo que ellos ya conocen. ¿Qué otro proyecto está dentro de lo que es la elaboración? Bueno, también como tenemos un chico con capacidad diferente, vamos a hacer una bicicleta que se va a reciclar para el 3 de junio, porque el 5 de junio es el Día del Medio Ambiente. Entonces el proyecto va a consistir ese día de recorrer toda la ciudad de Montecasero en bicicleta, todo el alumnado y todo el personal. Y tenemos que adaptar justamente para este chico, que es nuestro alumno, que él también pueda disfrutar de esa bicicleteada. ¿Todo lo van a realizar aquí en la escuela técnica? Todo el personal y los alumnos. Vamos a salir de acá de la escuela técnica el 3 de junio, siempre que no llueva, recorriendo toda nuestra ciudad. ¿Hasta cuándo van a estar realizando los proyectos? Hoy estamos hasta el mediodía presentando todo lo que sea el nombre, el proyecto, cómo lo vamos a hacer, diagramamos toda la actividad. Y te quería comentar, el proyecto este que Cristina comentaba es un gran desafío para nosotros, porque los chicos lo van a construir acá reciclando bicicletas que hay gatiradas, que a veces generalmente hay en los sitios baldíos, en la casa. Entonces la idea es traer, reciclar y adaptar para este chico y que pueda bicicletear también junto con sus compañeros ese día. Qué importante, ¿no? Poder darle la posibilidad a todos. Exactamente, exactamente. Tenemos que tener ahora más porque años a años vamos teniendo, recibiendo estas clases de chicos y por ahí la institución no está preparada. Entonces nosotros tenemos que ver de qué manera empezamos a trabajar para que ellos se sientan bien y nosotros también acompañarlos de esa manera. ¿En alguno de estos proyectos se cuentan con la opinión del alumnado? Sí, son ellos los que nosotros le tiramos la propuesta. Ellos se encargan de diseñar, de armar y después presentar el trabajo. Otro de los proyectos que te queremos comentar que tenemos es con carpintería y formación profesional. Vamos a armar bibliotecas ambulantes, bancos reciclables y lo vamos a donar a la escuela o al jardín que más necesite. Así que tenemos, como verás, muchos proyectos comunitarios, siempre al servicio de la comunidad, porque consideramos que la escuela y el que tiene la posibilidad de venir a la escuela tiene que servir a su sociedad y a su barrio y llegar con los productos tecnológicos que lo puedan realizar en la escuela a solucionar las necesidades que se le presentan. Bueno, otro proyecto también que tenemos que lo realizamos el año pasado y por la inclemencia del tiempo no lo pudimos hacer, es un concurso del guiso, donde todos los chicos van a participar, cada cual va a hacer su propio guiso, va a haber jurado que se los va a invitar a los chefs de acá de Montecasero y a docentes que trabajan también acá en la cocina de la escuela, donde van a degustar y van a tener un premio, donde los premios también elaboraron los chicos acá en la escuela, es el día del cumpleaños de la escuela, el 12 de junio, que ya están invitados para venir, y bueno, va a haber un montón de cosas más, juegos, cantos, delegaciones, también se los va a invitar a los chicos de los últimos años de la escuela técnica de Curuzú, que hace poquito estuvieron acá, que trajeron donaciones, y a la escuela técnica de Mocoretta. También tenemos un plan de evacuación que vamos a solicitarle a los bomberos para justamente que se realice un día acá en mayo, porque todo lo que está pasando últimamente con el tiempo, o que haya incendio en la escuela, no sabemos qué tenemos que hacer, o sea, ni el personal ni los alumnos, entonces también le vamos a invitar a ellos, que vengan a dar una charla primero a los docentes, y después sí a hacer un simulacro. Ya le vamos a avisar para que ustedes también vengan a ver también. Bueno, te agradecemos porque vos siempre nos estás acompañando, nos estás brindando un espacio para que la comunidad, los padres que te miran el programa, se entere qué hace su chico acá en la escuela, y te invitamos también a medida que vayamos haciendo los eventos, para que participes y les cuente a la comunidad cómo trabajamos en la escuela técnica. Momento Infomercial en Noticias C5, desde Sensei Montegaceros, César Tejeira, gerente comercial, nos trae novedades y ofertas de estos días. Está terminando este mes bastante pasadito por agua, lamentablemente hemos tenido casi el mes completo de agua, aparentemente a partir de ahora el frío se hace presente, y por ende estamos ofreciendo nuevamente los productos que son para el invierno, es decir, caloventores, aire acondicionado, termotanque, todo eso es lo que es lo referente del invierno, con una amplia gama, es decir, los calefactores caloventores de los distintos tipos, los comunes, hay paneles térmicos, de cerámica, que también son muy coquetos, o sea, justamente están apuntando a esa cuestión, más allá de que sea un producto para emanar calor, que también sea estético, ¿no es cierto?, que uno lo pueda amurar a la pared y queda bastante coqueto, ¿no es cierto? Son productos para lograr una ambientación ideal, en casos como el que estamos viviendo hoy, ¿no?, este frío que nos ha sorprendido. Es así, es así, o sea, justamente, esperemos que el frío se mantenga con el fin de que vaya secando esta terrible humedad que generó, o está este mes de abril que se nos está sellando, ¿no es cierto?, y justamente, esperemos que el frío se mantenga justamente para esto, y para aplacar el frío justamente estarían estos productos, ¿no es cierto? César, estuvimos observando recién en todo lo que está expuesto aquí en el local, como siempre, Sensei brindándole la posibilidad a la gente de elegir productos en distintas variantes, una de ellas para el cuidado y prevención de la salud. Comentanos, ¿qué tiene disponible hoy Sensei para, bueno, que la gente tenga esta posibilidad? Para lo que es el cuidado personal, es decir, con referente a la salud, lo que tenemos, por ejemplo, lo que más se va a utilizar en esta época, lo que más siempre demanda la gente, son, por ejemplo, los nebulizadores. Nebulizadores tenemos una amplia gama, tensiómetros también tenemos una amplia gama de modelos, de los digitales, lo que son fáciles de manejar, es decir, nada más que apretar un botoncito, tanto en la muñeca o como en el antebrazo, justamente, apretar un botón y automáticamente el tensiómetro, la presión, tanto alta y baja, de forma automática. O sea, algo, un elemento muy importante, que si bien no se lo va a usar tal vez todos los días, es necesario en los momentos que realmente así lo requiere. Correcto, correcto, justamente, es muy demandado, todos estos artículos son muy demandados, es decir, justamente, porque es el primer chequeo que se hace una persona ante, por ahí, una descompostura o una persona que es hipertensa, justamente, de tenerse controlado día a día su presión arterial, ¿no es cierto? Y sobre todo para los chicos, que son los que más utilizan los nebulizadores, entonces, justamente, tenemos amplios modelos, van a seguir entrando modelos, modelos que mimetizan en sí la máquina, es decir, un modelo característico, tenemos un elefante, tenemos una locomotora que hace que rompa la estructura de lo que es la máquina y que el chico piensa que esté jugando, pero a la vez se está nebulizando, ¿no es cierto? César, hay mucha gente que prefiere la empresa por comodidad, por atención, también, en ciertas ocasiones, busca la economía de su bolsillo. ¿Cuáles son las opciones que tiene Sensei, además del buen precio al contado, para que la persona se acerque y pueda elegir la forma en que quiera pagar? En este momento está como una promoción especial para productos seleccionados en 6 cuotas sin interés, es decir, después, como siempre te estoy comentando, nosotros todos los días estamos con tarjeta de crédito, hay comercios que tienen días, nosotros todos los días estamos en 12 cuotas sin interés, es decir, con cualquier tarjeta de crédito, las más comunes, bueno, son Visa, Master, Nativa, todos los días estamos en 12 cuotas sin intereses, aceptamos a Argenta, que por ahí hay muchos jubilados que nos tienen en cuenta, yo siempre recomiendo a aquellos que les ha llegado o puedan tramitar, es decir, es una muy buena forma de poder comprar, porque da buenos márgenes de financiación, es decir, un monto bastante interesante, hasta 40.000 pesos, por ejemplo, y lo financia con una tasa de interés muy, muy baja, justamente. Hay personas que por ahí al desconocer es como que le tienen un temor, nosotros justamente los asesoramos y le decimos justamente y le hacemos ver la diferencia justamente en el sentido de la, al tener la tasa tan baja de que viene, es una cuota que viene directamente descontado el recibo de sueldo, no necesariamente puede pedir los 40, pide lo que necesita, de entrada le hacemos un 10% por la compra, lo cual hace atractivo a la hora de comprar un producto y hace que una persona que cobra a la mínima, tener la chance de si quiere comprarse un LED de 50 pulgadas, para dar un ejemplo, lo pueda llegar a hacer y pagarlo en 40 cuotas, ¿no es cierto? Que es una opción muy económica, que como digamos que ningún comercio le va a financiar en 40 cuotas, es real, o si le financia va a terminar pagando 5 LED. En esta cuestión de lo que es Argentina tiene la tasa muy baja, lo que la hace atractiva justamente tomar el crédito es. César, la posibilidad de venir a observar y elegir productos, ¿en qué horario tiene la gente para acercarse? Nosotros estamos de las 8 de la mañana hasta las 12.30 y de las 17 hasta las 21. Si sigue el frío así, creo que ya vamos a cambiar el horario de la tarde, todavía no tenemos especificado qué horario vamos a abrir, pero justamente porque las personas al empezar a hacer frío, anochecer más temprano, vuelven a sus hogares mucho más temprano, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo la posibilidad de cambiar un horario, posiblemente pueda ser de 16 a 20 en lo que es del mes entrante de mayo. Pero hasta ahora estamos a la tarde de 17 a 21 horas. César, como siempre, gracias. No, gracias a vos Javier, nuevamente bienvenidos, como siempre te digo, las puertas están abiertas para todo el mundo, que venga más allá, como siempre digo, que nos compren, venga, que vea los productos que nosotros tenemos, la amplia financiación y el asesoramiento, sobre todo el asesoramiento, es decir, no es vender un producto por vender, sino asesorarlo justamente e indicarle cuál es el producto que realmente necesita. Y bueno, y si se concreta la venta, mucho mejor, o sea, para ambos. Alberto Ramón Blanco, odontólogo general, niños y personas discapacitadas. Atiende todas las obras sociales, recibe tarjetas de crédito. Alberto Ramón Blanco, odontólogo. El Maestro 411, Montecaseros. La Municipalidad de Montecaseros trabaja día a día, obras y servicios para una mejor calidad de vida. Realizamos bacheo y reparación integral de la Ruta Provincial Nº 129. Construimos las letras indicativas de Montecaseros en el acceso de Tres Bocas, sobre Ruta 14. Inauguramos Comisaría del Priar en la zona rural. Apoyamos los principales eventos y actividades deportivas en la ciudad. Realizamos durante todo el año la fiesta para la tercera edad. Brindamos asistencia social en todos los barrios y parajes. Por eso, en este 2016, vamos por más. Municipalidad de Montecaseros. Gestión Miguel Olivieri. Vamos para adelante. Porque en la emergencia cada minuto cuenta. Creamos el primer servicio de emergencias prehospitalario de la ciudad. DR Servicios Médicos. Compromiso con la vida. Nos trasladamos a su domicilio para brindarle atención de urgencias, enfermería general, colocación de inyecciones, curaciones, etc. Atención médica de rutina. Traslado a centro asistencial para consulta o control con médico de cabecera. Por eso, para proteger el bien más preciado que es la familia, está DR Servicios Médicos. Emergencias Médicas Domiciliarias. Afílice y obtenga importantes beneficios. En abril, sorprendete con Sensei. Moto Blitz. 110 centímetros cúbicos. Base One. Cuatro tiempos. Arranque eléctrico y a patada. 14.999 pesos. O llévala con tu crédito Sensei. En 24 cuotas de 1.269 pesos. Acércate a tu sucursal Sensei y disfrutá de la mejor tecnología. ¡Te esperamos! Rusia y Brasil tienen un secretiño y está escondido en el expreso Caipi Rosca. ¡Qué Caipi Rosca se va a armar! El oso abrace a la Caipi Rosca. Terminó la fiesta, gente, Pombinias. ¡Gasca por ella! ¡Sampa! ¡Gasca por ella! ¡Sampa! Nuevo mix del sabor Caipi Rosca. ¡By Kilmes! ¡Sampa! ¡Gasca por ella! Boutique Cher, tu espacio para vestir con personalidad. Marcas líderes como Moa, Soja, Lady Taui. Ropa juvenil. ¡Acepta todas las tarjetas! Cher, Eva Duarte, 973. Cher. Cher, 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 Cher. Señor comerciante, ¿se quedó sin carga virtual? ¡No se preocupe! Llámenos ya mismo. Celular 1541-6898. Servicio de carga virtual al instante. 1541-6898. Un servicio a su servicio. ¿Estás preparado? ¡Agárrate bien! Porque los éxitos son muy power. Mega Radio Digital Sound 100.7 Frecuencia Caliente Este abril, sorprendete con Sensei TV LED Philips, 32 pulgadas, HD, con sintonizador digital integrado, 5.999 pesos. O llévalo con tu crédito Sensei en 18 cuotas de 525 pesos. Además, con tu compra, Sensei te regala el soporte. Acércate a tu sucursal Sensei y disfruta de la mejor tecnología. ¡Te esperamos! ¡Qué siitä! ¡Hasta 10! ¡Hasta 10! ¡Hasta 10! Gracias por ver el video. La policía local en conjunto con la sección de investigaciones realizaron dos allanamientos por distintas causas, en donde uno de ellos dio como resultado negativo. En el otro se logró recuperar un motor de una moto que habría sido robada en el mes de enero y como resultado una persona detenida. Le presentamos las declaraciones del subcomisario Claudio Daniel Fernández, que esto nos dice. Gracias por ver el video. 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 En el día de ayer realizamos dos allanamientos, uno referente a la causa que continuamos investigando de la familia Bromer, donde arroja saldo negativo, continuando con otro allanamiento pedido por el juzgado de instrucción y correcional de Montecasero, referente al hurto calificado de una motocicleta, se hallan una vivienda ubicado frente al regimiento número 4, donde al requisar la misma no hallamos la motocicleta que buscábamos, pero sí pudimos hallar un motor de una motocicleta donde al visualizar la numeración del motor pudimos constatar que tenía pedido secuestro, donde esta motocicleta había sido sustraído en enero en esta localidad, por lo que se procede al secuestro de ese motor en presencia de los testigos y se procede a la presión de una persona. ¿Esta persona se encuentra detenida al día de hoy? Sí, así es, se encuentra aprendido a disposición del juzgado de instrucciones y correcional de Montecasero, se continúa con las diligencias de rigor, quiero aclarar que la motocicleta se encontraba ya desarmada, lo único que pudimos hallar fue el motor nada más de esta motocicleta, que se trataría de una motocicleta mondia, donde la numeración coincide con la denuncia efectuada en enero de este año. ¿La persona que se encuentra detenida es menor de edad? ¿Cuenta con antecedentes penales? Es mayor de edad, lo de antecedentes estamos mirando, eso se solicita corriente y de corriente no tendrían que contestar si tiene algún tipo de antecedente. ¿Suele ocurrir muy de a menudo que cuando se realizan este tipo de allanamientos se encuentran otras cosas además de las que están buscando o tal vez cosas que en definitiva no esperaban encontrar allí? Es común a veces que se encuentre, así como voy a decir, algún otro elemento producto de algún otro ilícito que tendrían pedido secuestro, en este caso como la motocicleta y bueno, esto es bueno también porque se está esclareciendo otro hecho que ocurrió en esta localidad. En otro orden de cosas, ¿se está realizando algún tipo de control dentro de lo que es el área urbana de Montecaseros, específicamente en algunos lugares? Se están haciendo, se están intensificando las recorridas, anoche se hicieron operativos en distintos lugares de esta localidad, en distintos barrios de a pie, en móvil policial, así que estamos intensificando con el objetivo de identificar personas y en prevención de hechos delictivos. Esto se continuará haciendo para hacer prevención como el objetivo que queremos nosotros. Tengo tiempo para seguir y mejorar, pero de esto no hay que abusar, pues muy caro es el valor que tenemos que pagar. De esta manera llegamos al final de las noticias. Como siempre, un placer de estar junto a ustedes. Nosotros nos reencontramos el día viernes a partir de las 19 y 30 horas. Les presentamos 60 minutos de la verdadera información a través de la pantalla del Canal 5 Montecaseros. Desde aquí les decimos, sigan ustedes muy bien. Para poder mejorar, buscar en Chacha el amor. Canal 5 Montecaseros La televisión como a vos te gusta